La pequeña localidad de Urex de Medina Celis se ha convertido por segundo año consecutivo en un pueblo lleno de arte. Su iglesia, su jardín y su plaza principal son los escenarios escogidos para exponer las pinturas, esculturas y fotografías de los artistas de las cercanas poblaciones sorianas. Este espacio para la libertad artística es fruto de una idea personal de Javier López. Él es uno de los escasos siete habitantes que viven en esta pequeña pedanía de Arcos de Jalón. Javier pensó que no había nada más sugerente para la creación que este lugar recóndito y despoblado, así que llamó a todos sus amigos para que colaborasen en esta iniciativa. No contentos con llevar adelante este proyecto en Urex, este año también han conseguido el apoyo de la localidad de Medina Celis. En el aula de arqueología de esta población se desarrolla este verano la segunda parte de esta iniciativa. En este espacio cerrado, a salvo de la canícula, artistas y lugareños conversan diariamente sobre el sentido de las obras, las tareas cotidianas del campo o simplemente sobre los placeres más sencillos de la vida. Placeres como este de acariciar las obras allí instaladas. Una tentación vedada para todos los visitantes en la mayoría de los museos y que aquí, en Medina Celis, es posible convertir en una realidad cercana.